El lunes ha dormido hoy desesperado El corazón perdido hay en calendario Buscándote y buscando como un mercenario Tú dime dónde estás que yo no te he encontrado Las manecillas miran yo voy a encontrar Quedándome la vida a solos y atrás Me dice así de frente que tremendo impacto Para unirme a tu mirada y dime Sé que seré torero, poner en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me ruego la vida por ti Sé que ser torero, poner en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me ruego la vida por ti Me dice así que ya me dieron De un tal y de un perito Ya no duermo, desvarío El humor ya me cambió Y tú por dónde estás Mi presión ya no me da Te buscaré, vuelve conmigo Y tú no sabes que yo te necesito Como un perro al lado Es decir como respondes Aquí todo está Me dice así de frente que tremendo impacto Para unirme a tu mirada y dime Sé que seré torero, poner en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me ruego la vida por ti Sé que seré torero, poner en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me ruego la vida por ti Que no vienes tener Sé que te necesito Ay, de junio a febrero Quiero que estés conmigo Y amanezco el amor En diciembre tú y yo No importa mi amada Sé que seré torero, poner en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me ruego la vida por ti Si hay que seré torero, poner en el ruedo Si hay que seré torero, poner en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me ruego la vida por ti Si hay que seré torero